La cosa van a crecer, la cosa van a crecer, y son que descuide para no venir mi Presidente. Perrinos, ay medudinos, tanta compadre que volveu. Perrinos, ay medudinos, tanta compadre, tanta barra acá, y a las de un sesión quince. Adrián habla, señor Vicepresidente, y el responsable de esta organización de este año. Bueno, pues hemos organizado una jornada de convivencia, como ha hecho ya por pasas con las Cures, y en principio lo que hemos organizado es una gacha amiga, al principio para almorzar, luego hemos tenido una visita guiada por el pueblo, como se ha dado el santuario y el castillo, para enseñar nuestro patrimonio, para casar el pester también, a casa de los hombros de Nesta, y ahora vamos a organizar las paellas ya, y los chanchullos también para que prueben nuestra gastronomía, y luego ya más tarde haremos un pasacalle. ¿Cuánta gente ha venido, de dónde? Pues seremos solo unas 150 personas. Hemos venido de... vienen de Villena, de Ibi, de Almanza, también hay gente de Villajoyosa, de Ibi, de Villajoyosa, de Villena, de Almanza. Y nosotros. Esta reunión que se hace todos los años... Esta es la primera convivencia. Ah, la primera. Sí. ¿La primera novena o la primera de todos? La primera de todos. La primera, ¿se ha hecho en novena? Sí. La próxima, seguramente, ya se ha oído por ahí, que será en Almanza el año que viene. En Almanza. ¿Y estáis contentos de la gente que ha venido o qué? Sí, la verdad es que... ¡María! La gente ha sido buena y... La colaboración y... Todas son buenas. Sí, está muy bien. Y desde el principio. Presidenta, ¿cómo se presentan las fiestas? Pues esperemos que con ganas y muy bien. Yo creo que este año, dentro de todos los problemas que hay, van a ser buenas y con ganas. El desfile por desamparado con las nuevas arreglo de aceras, ¿qué? Yo creo que debemos acostumbrar un poco a los altibajos que nos encontramos este año, pero ya veremos. No puedo decir nada hasta que no desfilemos este año. No hay carne y hay... No hay carne y hay nada, pero si no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No hay carne y hay nada. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.